Estoy tirándole al tercero y 56 años después de que los gigantes ganaron su último título mundial, lo están ganando ahorita. La historia de los gigantes de San Francisco es legendaria. Y los peloteos latinos que han pasado por este equipo son la razón principal. Pablo Sandoval conecta su tercer cuadrangular. En mis años como narrador en español de esa organización, he tenido el honor de conocer a excelentes peloteros latinos. Pero más importante, a personas humildes y trabajadoras que tienen una gran historia. Seres humanos que han convertido un sueño en una realidad. Y para conocerlos más a fondo, nos hemos sentado con ellos para sostener una conversación gigante. Bienvenidos a esta edición de Conversación Gigante. Nos encontramos en el Audi Legends Club en Oracle Park. Y nuestro invitado de hoy es Jarlín García. Jarlín, muchísimas gracias por esta entrevista. Buenas tardes, Erwin. Gracias a ti por darnos la oportunidad de hacerla. Jarlín Emanuel García, de República Dominicana. Platícame en primer lugar el orgullo que sientes de ser otro pelotero de una isla que ha producido tanto talento. Creo que para mí es un honor, un placer poder representar mi país, República Dominicana, y mi pedacito de tierra de donde soy, Pedro Obrán. Poder servir de ejemplo a todos esos jóvenes allá en la comunidad, de que sí se puede. Transpórtanos a tu infancia allá en República Dominicana. Fue una infancia maravillosa porque yo crecí en un campamento militar. Mi padre es militar, es mi hermano. Mi madre encargada de un correo, rodeada de niños, rodeada de militares. Y nada, bien, bien, maravilloso. ¿Cuántos hermanos o hermanas tienes? Tengo cinco hermanos, sí. ¿Y tú eres el único que juega pelota? Sí, soy el único que juega pelota de mi familia entera. ¿Tú eres el orgullo de la familia entonces? Sí, soy el orgullo de la familia. Entonces, cada vez que hay un juego de béisbol y si están transmitiendo el juego allá en República Dominicana, ellos están al pendiente. Sí, sí, sí. Ellos siempre tratan de apoyarme, de estar ahí siempre, deseándome la buena vibra todos los días. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a jugar la pelota? Si tú supieras que mi historia es un poquito extraña porque yo jugaba soccer y empecé a jugar béisbol a la edad de los 14 años. Ya un poquito tarde, especialmente ahí en República Dominicana, porque por lo general los muchachos están, ¿qué? De 6, 7 años ya empiezan a jugar béisbol. ¿Tú a los 14 años? Sí, sí, sí. Yo creo que mis amistades descubrieron mi talento, ya que donde vivo hay mucho coco, mucho mango y yo siempre paraba tirándole piedra a los cocos y a los mango y todos me decían, oye, juega béisbol, juega béisbol. Pero allá no había como ese espíritu de jugar béisbol porque había una pequeña liga de soccer y todos jugábamos soccer. Luego el béisbol fue desarrollándose allá en la comunidad donde vivo y así fue que fue descubriendo mi talento. Y cuando descubrieron tu talento, ¿fue específicamente para ser pitcher o jugabas otra posición? Si supiera que mi entrenador tenía una pequeña liga, entonces todos mis amigos empezaron a jugar béisbol, yo jugaba soccer y un día mi mejor amigo estaba jugando y le estaban entrando a palo y yo dije, yo lo puedo hacer mejor que él. Y el entrenador me dijo, no, tú no puedes hacerlo mejor que él. Y yo le dije, sí, yo puedo hacerlo. Y él me dio uno tenis, unos tapones, como le dicen allá, y yo me lo puse y entré a jugar. Y cuando entré a jugar, lo ponché a los tres, sin yo haber jugado béisbol. O sea que ya desde 14 años, obviamente, el talento y, ¿qué fue lo que tenías? Nomás pura recta. Sí, pura recta, pura recta. Entonces luego, él me puso a alguien mayor que yo y la persona me la sacó. Y ahí yo me fui motivando y vi como esa competencia, esa renalina del juego. Y así fue que le fui cogiendo amor al juego. Entonces, empezaste a los 14 años. ¿Cómo fue que un equipo de grandes ligas te descubrió? A la edad de los 17 años y medio. Luego pasaron dos años de mucho trabajo duro, de mucho esfuerzo. A los 17 años y medio, logró firmar con la organización de los Marlins. Y ahí empezó todo. Según estaba yo viendo en la información, te dieron 40 mil dólares. Sí, sí. ¿Verdad? ¿Qué hiciste con ese dinero? Lo primero que hice fue comprarle una casa a mi madre. Y el otro dinero, tratar de resolver otro elito que uno tenía. Este es una de las historias, obviamente, que muchas personas, especialmente aquí en los Estados Unidos, no saben de que ustedes, que vienen de familias humildes, reciben una bonificación por firmar pelota. Y en lugar de decir, oh, tengo 40 mil dólares, déjame compro un carro yo, déjame compro joyas, déjame compro ropa. Lo primero es, le voy a comprar una casa a mi mamá. Sí. ¿Por qué? Porque es un orgullo. Es un orgullo tú poder hacer sentir orgulloso a tu padre y poder brindarle ese cariño, todo ese amor que ellos te han dado toda la vida. ¿Ellos siempre te han apoyado a ti en todo lo que has querido hacer? Sí. Sí. Desde pequeño. Mi padre y mi madre siempre han estado ahí, mis hermanos también. Cuando te firmaron, cuando sales de República Dominicana y ya tienes que venir a tierras extrañas, ¿cómo fue esa adaptación, especialmente? Porque es una cultura completamente diferente a la que estás acostumbrado a vivir y el idioma. Sí, yo creo que fue una etapa bien difícil de mi vida, de mi juventud, porque tú venir a un país que no es el tuyo y que no es tu idioma, aprender su cultura, aprender el juego, tú sabes, y depender de ti mismo es algo bien difícil. Pero con el amor que tú le tienes al juego y tratar de hacer sentir orgulloso a tu familia, yo creo que tú lo puedes sobrepasar todo. ¿Cuántos años tenías cuando viniste aquí a los Estados Unidos? Tenía 18 años. ¿18? Sí. O sea que dejaste a tu mamá, a tu papá, a tu familia, dejaste toda esa comodidad que tenías en tu hogar, llegas a los Estados Unidos y en un abrir y cerrar de ojos te tienes que convertir en hombre porque ya tú te tienes que cocinar, tienes que lavar, tienes que planchar. Sí. ¿Sabías cocinar? ¿Sabías planchar? No sabía cocinar. Tenía que llamar a mi madre por teléfono y así lograba cocinar. Lograba hacer un poquito de arroz y luego fue aprendiendo un poquito de hacer carne y cosas así. ¿Cómo le hacías con la comunicación? Porque me imagino que no hablabas inglés. No, no he hablado inglés, pero tuve que tomar clases de inglés e interactuando con los gringos, con mi compañero de equipo, fui aprendiendo un poquito y eso, aprendiendo un poquito de ellos. Y así fui creando confianza hasta lograr aprender lo suficiente y poder manejarme aquí. Hoy en día, pues, obviamente los equipos tienen un traductor que te ayuda si necesitas una traducción para hablar con la prensa. Muchos equipos en grandes ligas tienen ahora en diferentes posiciones entrenadores que hablan español, que son completamente bilingües. Cuando tú llegaste a la organización de los Marlins, ¿existía eso? No era muy frecuente, no era muy frecuente, pero siempre había dos o tres latinos que no traducían y todo eso. Algunas veces los mismos compañeros de equipo que podían hablar inglés y español siempre nos ayudaban, pero no se veía muy frecuente como se ve hoy en día. Aquí viene la curva, otra vez le tira y saca un fly corto que va buscando atrás el antesalista y la captura para el tercer out of the lining. ¡Gren trabajo de Yarlín García! Así que sales de República Dominicana, llegas a los Estados Unidos, organización de los Marlins. Cuando hiciste tu debut en Grandes Ligas, ¿cómo fue esa reacción tuya? Si te digo que para mí fue el día más feliz de mi vida, porque sentía que le estaba dando otro sentido a mi vida. Sentía que lo que estaba haciendo tenía sentido y llamé a mi madre, llamé a mi madre y le dije, mami, me dieron la oportunidad de jugar en Grandes Ligas, se me salieron las lágrimas, mi padre se sintió súper orgulloso también. Se puso a llorar y me dijo que estaba muy orgulloso de mí y yo creo que eso fue lo mejor que me pudo pasar. Pero el trabajo no termina ahí. Subes a Grandes Ligas, ya estás en la crema innata, porque en Grandes Ligas nada se le escapa, ¿verdad? O sea, tal vez en Ligas Menores puedes cometer una recta por el centro del plato y tal vez el bateador se ponche. Aquí no perdonan. ¿Una experiencia que puedas tú decir, wow, de verdad es que tengo que mejorar aquí? Una experiencia. Tuve que enfrentar a Freddy Freeman, el primer base de Atlanta, que por cierto es muy bueno, y tenía base llena. Y entonces tenía dos strikes y yo me sentí cómodo, sentí que lo tenía. Y cuando tiré el lanzamiento, él me sacó la pelota. Y ahí en ese momento me di cuenta que no podía confiarme, que cada vez que salga al terreno tengo que dar lo mejor de mí. Y ejecutar los bateadores uno por uno. Entonces vamos de un momento completamente feliz, donde tu sueño se convierte en realidad. República Dominicana, la organización de los Marlins, llegas a Grandes Ligas, pero después viene el golpe más grande que los Marlins, te dejan ir. Sí. ¿Cómo pudiste sobrepasar eso? Ah, me chocó. En realidad me chocó muchísimo porque duré nueve años con los Marlins desde mis inicios, ¿sabes? Cuando recibo la noticia, el año que tuve mi mejor temporada y yo deciden dejarme ir, fue sorprendente para mí. No sabía por qué, porque nunca tuve un motivo, nunca me dijeron nada, o sea, qué hubiera pasado. Y luego lo entendí todo, ¿sabes? Que a veces yo quito cosas de tu vida para traer cosas mejores. Y me imagino que esas cosas mejores ahora donde estás. Estás con los gigantes de San Francisco. Has tenido la oportunidad de enseñar tu talento y poder contribuir a lo que está sucediendo ahorita con la organización, o sea, con el equipo que están ganando. Sí. Créeme que me he sentido súper contento de darme la oportunidad aquí con el equipo. Y tú sabes que a veces hay cosas que te hacen más feliz en poco tiempo que otras que tú has estado mucho tiempo. ¿Sabes? En el poco tiempo que tengo aquí con el equipo, mis compañeros de equipo, me han demostrado un cariño, un respeto enorme. Y yo creo que esa ha sido la parte fundamental de todo lo que yo he estado haciendo aquí, de hacer las cosas bien, de la manera correcta, el cariño, el amor que ellos me han podido brindar. ¡Gracias! 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 Tú estás tirando fuerte, la normal. Mira, como una pelota de poli. Ahí. Hay que soltarla. Eso. Pues a este viejito lo voy a explotar este. Mencionaste la comunicación, ¿verdad? Que es una parte importante en todo lo que uno hace en la vida. y últimamente aquí con Los Gigantes hemos estado hablando, especialmente cuando transmitimos los juegos en la radio, decimos que el manager Gabe Kapler tiene una excelente comunicación con todos ustedes. Sí. ¿Esto ayuda bastante? Sí, ha ayudado muchísimo. Te da confianza, que es lo más fundamental de este juego, ¿sabes? Darte la confianza de estar ahí, decirte tú puedes hacerlo, tú puedes mejorar. Esas son cosas que se agradecen. ¿Te sientes cómodo con el coach de Picheo? Porque me imagino que ellos también tienen esa misma mentalidad de comunicarte a ti lo que tienes que hacer, lo que estás haciendo mal, lo que necesitas mejorar. Sí, me siento muy bien. El staff de Picheo ha hecho un trabajo increíble, aportando conocimiento, brindándonos confianza, tratando de mejorar cada día en el terreno de juego. Ha sido algo excepcional. ¿Cómo te sientes estar en una organización, especialmente aquí con los gigantes, donde tienes diferentes personas en lugares claves que hablan español, ¿verdad? JP Martínez habla español. Tienes a Rojana que te ayuda en lo que viene siendo la parte de video que habla español. Tienes un trainer en Saúl que habla español. Yo creo que aunque tú hablas inglés, porque sí sé que hablas inglés. Un poquito. Bueno, no hablas más de lo que te quieres dar crédito. Pero yo siempre creo que cuando encuentras una persona que habla tu idioma, te sientes más cómodo. Sí, creo que me siento más seguro. Puedo expresarme mejor. Puedo decir todo lo que pienso. ¿Qué consejos pudieras tú darle a un Jarlín García joven si pudieras tú regresar a cuando comenzaste tu carrera de béisbol, que pudieras hacer diferente ahora? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Tratar de mantener una buena disciplina, de seguir madurando como ser humano, dentro y fuera del terreno de juego y fuera del terreno de juego. Cuidarme mejor. Y nada, tratar de seguir cogiendo el amor al juego. Siempre les comparto yo, a través de la radio, yo siempre platico que en Spring Training, en una esquinita estaba Cueto, Wandy, Reyes Moronta y tú. Y los miraba los cuatro siempre juntos, haciendo ejercicio, corriendo. Tú, Gianni Cueto, ahí molestándose, en el buen sentido de la palabra, para ir a correr. ¿Qué tan importante es tener a una persona de la talla de Gianni Cueto que está ahí contigo dándote consejos? Lo mejor que le puedes brindar a un ser humano es el conocimiento. Y tú, sabes, tú podrás aprender de un compañero de equipo como la calidad de Gianni Cueto, con tanta experiencia, con tanto conocimiento del juego. Es algo grandioso. De verdad que sí, se siente bien, tú puedes tenerlo ahí. De apoyo también, de hermano, de amigo. Y de decirte las cosas como son. Gianni se ha comportado de una manera increíble con todos los compañeros de equipo. Es un ser humano digno de admiración. Te decía antes de empezar a hablar en esta conversación que una de las partes que no me gusta y no me puedo acostumbrar yo todavía del béisbol es la parte que es el negocio de béisbol. Porque yo te miraba a ti y a Wandy que se iban juntos, regresaban juntos. Yo creo que hasta cocinaban juntos. Nunca me invitaron, pero según dijo Wandy, que sabes cocinar muy rico. Un poquito, sí, un poquito. ¿Qué tan triste o difícil fue cuando te enteraste que lo habían cambiado? Me sorprendió porque todo sucedió muy rápido. Pero, sabes, lo abracé y le dije, oye, vamos a seguir hacia adelante. Es una nueva oportunidad, un nuevo equipo. Y me sentí un poquito mal, sabes, ya que no está conmigo. Porque era mi pareja de tirar. Siempre paraba junto con él, como tú dices. Y lo voy a extrañar. Ahora en el bullpen solamente hay dos latinos, tú y José Álvarez. Pero me imagino que todos se llevan muy bien. Me imagino que todos son un equipo, son una hermandad. Se ayudan mutuamente para mejorar, que es ayudarle al equipo a ganar. Sí, sí. ¿Sabes qué? Esa sí es una de las cosas que más me ha gustado del equipo. Esa paz, esa armonía. Sabe ese compañerismo que tienen de ayudarnos uno con el otro. Y yo creo que, sabes, eso nos ha ayudado a mantenernos sin presión, relajados. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Cada quien sabe por dónde caminar. Y el respeto sobre todas las cosas. Hay mucho respeto en el equipo. Yo sé que tú como pelotero escuchas o alguien te dice, los expertos del béisbol han dicho que los gigantes no van a hacer mucho en esta división este año. Son los Dodgers, son los padres los que se van a ir a los play-offs y todo. Pero ustedes han sorprendido a más que uno. ¿A ti te sorprende lo que está haciendo el equipo ahorita? Eso no me sorprende. Eso no me sorprende porque tenemos muchos jugadores con mucho talento. Y todo lo que se hace con amor sale bien. Yo creo que el amor que le han puesto los jugadores al juego cada día ha sido lo que nos ha llevado a estar donde estamos ahora. ¿Se ponen presión ustedes? O sea, si escuchan que no deben de ganar, ustedes quieren ganar, ¿se ponen presión o si se van a enfrentar a un equipo fuerte como sucedió hace unos días con el equipo de los Dodgers? ¿Se ponen presión de que tienen que ganar, que le tienen que demostrar a todo mundo que en realidad lo que está sucediendo es en serio? Creo que no, creo que no. Creo que no. El equipo siempre se ha mantenido igual, con el mismo perfil, la misma vibra, vibra positiva todos los días, tratar de ir al estadio todos los días positivo a ganar. ¿sabes? Mentalidad ganadora todo el tiempo. ¿Qué estás haciendo ahorita para mejorar lo que estás haciendo? Porque a veces uno piensa y dice, ok, ya estás en grandes ligas, estás con los gigantes. ¿Qué tiene más que aprender Jarlín García? ¿En qué estás trabajando ahorita? Ahora mismo, en cómo cuidarme, en cuidarme mejor, en dormir mejor, en tratar de mantener mi cuerpo saludable y de siempre estar listo para cada situación que el equipo me necesite. Para terminar esta entrevista, un consejo que tú le puedas dar a un jovencito que quiera un día llegar a ser pelotero. Primero que todo, pedirle mucho a Dios, honrar a tu padre y a tu madre para que tu día sea analgado en la tierra y todo lo que haces con amor sale bien. Yo creo que si tú le pones amor al juego, si trabajas duro, si tienes buena disciplina, tú puedes conseguir lo que tú quieres. Muy bien, en esta edición de Conversación Gigantes, desde el Audi Legends Club, hemos conversado con Jarlín García. Gracias.